Yo voy a partir De nuevo y vuelvo a enloquecer Te guardo a ti Es lo que me llama Que salva a ti Me inquieta De esta pasión De la palabra y mirar Ven y contállame Dame otra noche de pasión Ojo en cosas que no acaban Se me dan en mi boca hoy Y repetirla contigo me llama Si en mi voz caerá hoy Nos mandó uno dentro de mi alma Dame otra noche de un poco más Y un tercero para ver Que te crees Seguirte del puerto Que te crees 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 Dame otra noche de pasión Otra vida de esos que no acaban Se quedan en mi boca hoy Y el peligro contigo me llama Tus términos ganan hoy Lo más pronto dentro de mi alma Dame otra noche, quiero un poco más Dame otra vez Saborearte de tu amor Dame otra noche, quiero un poco más